Esto es infinito. Estas son 100 evidencias reales de la existencia de gigantes. ¡Adelante! Como en el pasado, no todos los gigantes fueron registrados oficialmente, y este hombre enorme de un pueblo lejano es solo uno de esos casos. A pesar de que la foto parece antigua, su autor afirma que fue tomada en la década de 1990. Según él, en el pueblo vive un hombre de unos 5 metros de altura, lo cual es alucinante. Personalmente no sé hasta qué punto es cierto, pero todo es posible. Además, hoy en día se ven más de una vez personas cuya existencia es muy difícil de creer. Uno de ellos se ha hecho famoso recientemente. Se trata de un chico de 29 años de Ghana, África. Se llama Sulemana Abdul Zamed, y a principios de 2023 afirmó ser la persona más alta del mundo. Sulemana dijo que mide 289 centímetros. Parece increíble, y cuando se mira a este gigante, hasta se puede creer en parte, pero aún así, los cálculos estaban equivocados. Resultó que en el pueblo donde vive Sulemana no había instrumentos de medición normales, así que la altura del grandulón se midió con un palo o una vara. Poco después, con la ayuda de instrumentos adecuados, resultó que la altura del Sulemana es de 240 centímetros. Es mucho menos de lo que se había anunciado en un principio, pero sigue siendo enorme. Se trata de una de las personas más gigantescas del mundo en estos momentos. Por cierto, el plus marquista oficial es mucho más alto que Sulemana, pero lo verás más adelante. En cuanto a este gigante de Ghana, como suele ocurrir todo, se debe al gigantismo que le diagnosticaron hace unos años. Curiosamente, empezó a crecer rápidamente a los 22 años, cuando la gente suele dejar de crecer. Una mañana se despertó y se dio cuenta de que se le había metido a la lengua en la boca hasta el punto de que no podía respirar bien. Pronto, los demás partes del cuerpo de Suleman empezaron a agrandarse. Se le habían quedado pequeñas muchas de las casas de su pueblo, y ahora tiene que llevar zapatos especiales hechos por él por zapateros con fundas de automóvil. Aunque a Sulemana le resulta más difícil hacer las cosas cotidianas desde que empezó a convertirse en un gigante, no está especialmente preocupado. Quiere convertirse en el nuevo plus marquista mundial oficial de altura. Como dice el gigante, sigue creciendo, así que es posible. Hay otro gigante en África en estos momentos, y es mucho más alto que Sulemana. 260 centímetros es exactamente lo que se dice que mide Julius Charles de Tanzania, pero mucha gente está segura de que esta cifra es muy alta y que en realidad mide unos 222 centímetros. En cualquier caso, su aspecto es épico. Además, Julius siempre ha sido grande, y curiosamente esto no se debe a ninguna enfermedad. Según el propio gigante, nació pesando unos 9 kilos. Julius ya a los 10 años era más alto que sus padres, que intentaron sin éxito frenar su crecimiento anormal. Y unos años más tarde se vio obligado a abandonar la escuela. No porque le resultara difícil estudiar debido a su estatura, simplemente estaba harto de las constantes burlas y mofas de sus compañeros. Seguro que contaban muchos chistes sobre baloncesto. Todos conocemos esas bromas triviales sobre la gente alta. Y curiosamente, Julius se asociaba a sí mismo con el baloncesto. Con una estatura tan anormal, es muy posible labrarse una carrera de éxito en el baloncesto. Incluso consiguió trasladarse a Estados Unidos para triunfar allí. En África hay mucha gente anormal, pero por alguna razón el número de estas personas es sencillamente desorbitado en otro lugar. En la India. En este país nacen regularmente personas con miembros extraños y raras peculiaridades de desarrollo. Y también nacen gigantes. En 1983, por ejemplo, nació aquí Darmendra Pratap Singh. Ya en su infancia, los médicos descubrieron desviaciones y anomalías en su desarrollo. Padecía acromegalia. Es decir, partes del cuerpo agrandadas. En general, se puede tratar. Pero Darmendra nació en una familia nada adinerada. Por lo que sus padres no pudieron hacer nada al respecto. Solo tuvieron que ver cómo su hijo crecía como la mala hierba. Convirtiéndose en un gigante, llegó a medir 246 centímetros. La gigantesca estatura le causó complicaciones. El indio tiene constantes dolores de cabeza y de espalda, así como problemas de vista. Pero eso no le impidió triunfar en la vida. El indio más alto se licenció en literatura y también se puso a trabajar en el circo, donde llama mucho la atención. Y no hace mucho se metió en política y empezó a hacer campaña para que la gente votara a uno de los partidos locales. Quién sabe, quizá en el futuro haga una carrera política de éxito. No hay duda sobre el récord nacional de Singh. Singh. Se le considera oficialmente el hombre más alto de la India y lo ostenta desde hace más de 15 años. Se le midió oficialmente. Todo está claro, no hay dudas. Pero como he dicho, hay muchos gigantes no oficiales en el mundo. Aquí está uno de ellos. Fue filmado en Indonesia, en una de las tiendas de comestibles. Al parecer fue filmado con una cámara oculta para no asustar al grandulón. No se sabe quién es, cómo se llama y demás. Pero dicen que su altura puede alcanzar los 269 centímetros. ¿Crees que es posible este grandulón parecer tan alto o es más pequeño? Creo que ya es obvio que muchos gigantes siguen vivos y que son bastantes. Y eso no se le aplica a los adultos. Algunos pensarán en el siglo XXI que ya no hacen gigantes. En absoluto. Y Oliver Ryukes lo demuestra perfectamente. Fíjense en este chico. Solo tiene 17 años, pero ya mide 231 centímetros. El año pasado medía 227 centímetros. Y esto es solo el principio. Dado que el cuerpo del joven aún se está desarrollando, es muy posible que llegue a medir 2,5 metros. Y se convierta en el plus marquista oficial absoluto de nuestro tiempo. El canadiense Olivier Ryukes es el adolescente más alto del momento. Y al parecer es uno de los jugadores de baloncesto más altos de todos los tiempos. El chico tiene mucha suerte con la genética. Su padre es un exjugador de voleibol con una altura de 203 centímetros. Y la altura de su madre es de 185 centímetros. No es de extrañar que ya en la guardería Olivier midiera 157 centímetros. Aunque a quién quiero engañar. Es muy sorprendente y sencillamente increíble. Cuando tenía 12 años, ya había superado los 213 centímetros. Y lanzaba balones a canasta con facilidad. Ahora ocurre lo mismo. Olivier ni siquiera tiene que saltar alto. Mete fácilmente el balón en la canasta desde arriba y nadie puede pararle. Olivier está haciendo grandes progresos en el baloncesto de instituto. Y ya está siendo observado por la NBA. Con tales habilidades, puede convertirse fácilmente en una estrella del baloncesto mundial. Y en general ya es una celebridad del deporte. Por ejemplo, ya ha conseguido pasar el rato en la base de entrenamiento del Real Madrid. Las personas muy altas son ciertamente épicas. Pero gigantes no son solo los que son altos, sino también los que son muy pesados. Sugiero que echemos un vistazo a algunas de estas personas. Bueno, ya que hablaba de un adolescente, ¿por qué no echar un vistazo a la niña considerada la más gorda de los últimos años e incluso de la historia? Ese título es para el indonesio, Aria permane. En realidad, ahora tiene otro aspecto. Lo verás más adelante y se te caerá la mandíbula. Pero hace unos ocho años tenía este aspecto. 192 kilos. Ese es exactamente el peso demencial que tenía Aria a los 10 años. Recuérdate a ti mismo a los 10 años y date cuenta de cuánto es. Aria era un verdadero gigante. Y esto no se debe a alguna enfermedad o anomalía, sino simplemente a una dieta. Aria comía fideos instantáneos, mucho pollo frito y bebía litros de refresco dulces todos los días. Podía comer fácilmente 10 platos de comida al día y, como admiten los padres de Aria, fue en gran parte culpa suya. Simplemente no controlaban a su hijo, no le negaban nada y lo mimaban mucho. Como consecuencia, Aria empezó a tener problemas de salud increíbles. Empezó a tener dificultad para respirar después de caminar solo 5 metros. Y no podía ducharse físicamente, tenía que nadar en la piscina exterior. Afortunadamente, esta historia tiene un buen final. El chico se sometió a una operación quirúrgica para reducir su estómago y fue sometido a una estricta dieta especial de pescado, verduras y fruta. Rápidamente bajó de peso y ahora Aria está irreconocible. El que fuera el chico más gordo del planeta tiene un aspecto estupendo. Entrena mucho y la comida ahora prefiere el mismo pescado, verduras y fruta que hace unos años le salvaron literalmente de la muerte. ¿Y los adultos? ¿Cuál diría que es el más pesado? Hay una larga historia para elegir, pero yo me decantaría por Kenneth Bromley, un hombre considerado uno de los más grandes y pesados de la historia moderna. En su mejor momento pesaba 468 kilogramos. ¿Qué hay que hacer para ganar tanto peso? Pues en general, nada. Hay que privarse literalmente de actividad física y atiborrarse de comida basura. Y engullir sigue siendo un eufemismo. Esta información es chocante, pero en el pico de su peso, Bromley consumió 30.000 kilocalorías. No en una semana, en un día. Incluso en términos de comida basura y dulce, se trata de una cantidad monstruosamente enorme de comida y de hecho, era así. Kenneth comía casi sin parar. Perdió el control de sí mismo y se atrapó. No podía salir de la cama por sí mismo. Estaba atrapado en su propia casa y no podía hacer nada en absoluto. Para salvar a Bromley, tuvieron que sacarlo los bomberos, que previamente habían destrozado el muro porque era imposible sacar a Kenneth por una puerta normal. Los médicos le operaron. Le extirparon las excresencias de grasa de las piernas y le sometieron a una dieta muy estricta de 1.200 calorías diarias. Ayudó, perdió peso, pero no se sabe qué pasó después. Dicen que Kenneth sigue vivo. Algunos dicen que ha vuelto a su antigua forma de vida, lo que significa que sigue siendo la persona más pesada del planeta. Pero esto no es seguro. Tras operarse, hacer dieta y recibir ayuda de los médicos, dejó de contactar. Así que cabe la posibilidad de que siguiera llevando un estilo de vida tan nocivo que acabó matándole. Pero no hay duda de la historia de este hombre. Jason Holton es otro gigante y un hombre con un exceso de peso demencial. Se le llama el británico más pesado. Ahora su peso es de unos 300 kilogramos. Jason lleva años consumiendo 10.000 kilocalorías al día. Para desayunar, se comía varios paquetes de patatas fritas, kebab y curry. Y lo regaba todo con el menos 5 litros de zumo o un refresco dulce. Como tentempié, podía comerse un enorme doner kebab y beber 15 latas de refresco o bebida energética. Con el tiempo engordó varios cientos de kilos y las cosas se pusieron tan mal que el británico empezó a tener fallos orgánicos. En 2021 tuvo que ser rescatado de su propia casa para ser trasladado de urgencia al hospital. Para ello, bomberos y socorristas lo sacaron por la ventana de su dormitorio con la ayuda de un camión grúa reforzado. Según recuerda el gigante, fue el peor momento de su vida. Se avergonzó de que una multitud de personas le estuvieran mirando en ese momento. En el hospital perdió peso, pero muy poco, solo 13 kilos. Cuando la examinaron, resultó que los instrumentos y equipos habituales no eran adecuados. Jason era demasiado grande para ellos. Para hacerlo, una radiografía lo llevaron al zoológico y lo radiografiaron con una máquina que suele utilizarse para diagnosticar animales grandes. Cuando terminó el tratamiento y la salud del grandulón mejoró un poco. Lo trasladaron a una vivienda especialmente equipada y allí el británico tuvo un colapso. Volvió a las andadas. Empezó a insultar a los que le cuidaban por no darle refrescos y exigir inyecciones milagrosas para perder peso. Hay quien piensa que solo las inyecciones salvarán al británico. Pero a mí personalmente me cuesta creerlo. Gran altura. Comprobado. Gran peso. Comprobado. ¿Qué más hace destacar a los gigantes? ¿Qué tal unos pies enormes? Después de todo, se sabe que en los últimos años y décadas, científicos de todo el mundo han estado encontrando misteriosas huellas gigantes que solo los gigantes podrían dejar. Las huellas se encuentran en formaciones rocosas, en acantilados, etc. Todas ellas sugieren que los gigantes han vivido antes. Pero ahora mismo hay gigantes similares. Por ejemplo, Jason Rodríguez Hernández de Venezuela. El hombre con los pies más grandes y largos del planeta. Por ejemplo, a la edad de 10 años, ya tenía una talla de 7 pies, que es mucho para un niño. Pero en solo un año aumentó a una talla de 13 pies. Y ahora este gigante calza la talla 26. Sus pies miden unos 40 centímetros. La altura del venezolano también es impresionante. Mide unos 220 centímetros. En resumen, es un gigante en todos los aspectos. Si hubiera vivido hace muchos, muchos años, quizás sus huellas serían estudiadas ahora por los arqueólogos, preguntándose cómo es posible que algo así sea real. Aunque Jason es un plus marquista certificado y le ha hecho mundialmente famoso, esta peculiaridad no tiene mucho de especial. Es imposible encontrar un número de zapatos en ninguna tienda del mundo, por lo que Jason se ve obligado a conseguir zapatos solo por encargo. Entre las mujeres también hay dueñas de pies de récord. La estadounidense Tania Herbert es la que más destaca. Su altura es de 206 centímetros. Por cierto, no es mucho menos que la mujer viva más alta. También la veremos. En cuanto a sus pies, miren unos 33 centímetros y su número de calzado es el 18. Tania lo tiene más fácil que Jason. Se venden zapatos de esta talla, pero son casi imposibles de ver en los departamentos femeninos. Así que, como dice la plus marquista, ha tenido que llevar zapatos de hombre toda su vida. Por ello, está trabajando para que las empresas de calzado empiecen a desarrollar zapatos de mujer más grandes de lo habitual. No solo para ellas, sino también para otras mujeres con características corporales similares. Pero volvamos a la altura. El siguiente invitado de nuestro episodio es Sia Rashad. Este gigante pakistán y mide 244 centímetros. Le faltó poco para convertirse oficialmente en el hombre más alto del planeta. Como suele ocurrir, en estos casos, todo empezó en su infancia. A los 10 años, el chico empezó de repente a crecer intensamente. Un año después superó a todos los miembros de su familia y acabó convirtiéndose en un gigante con todo lo que ello implica. Por ejemplo, Sia tiene que pedir ropa y zapatos por encargo y no puede viajar en autobús. No cabe ni sentado ni de pie. Además, no tiene trabajo. Pero lo que más le entristece es no poder encontrar un alma gemela. Su sueño es conocer a una chica de estatura muy alta para que tenga más o menos la misma altura que él, pero es imposible. ¿Por qué? Porque ahora mismo la altura de la chica más alta del planeta es de 215 centímetros. Es mucho, pero hay que admitir que comparada con el gigante pakistaní, incluso esta cifra parece modesta. Esta es la estatura de Rumea Gelgi, de Turquía, portadora del raro síndrome de Weaver. El mismo que hizo que Rumeria creciera muy deprisa. Y no solo crecer, el síndrome también afecta a la voz de la niña, que es muy grave y profunda. Además, a diferencia de otros gigantes, es casi incapaz de moverse de forma independiente, en silla de ruedas o con andador. Y en general tiene bastantes dificultades en su vida, pero no desespera. Ha aprendido a vivir con su característica. Ha conseguido estudiar para ser abogado y Rumeisa también se ha cualificado como desarrolladora web frontend, lo cual es genial. Y por último, un hombre al que ya se ha mencionado varias veces hoy. El hombre más alto del mundo, según datos oficiales. Se trata de Sultan Kousen, también de Turquía. Su estatura es de 251 centímetros, y en este caso todo está confirmado de forma fidedigna, sin mediciones con palos y bastones. Al igual que Rumeisa Gelgi, tiene dificultades para desplazarse por sí mismo, por lo que siempre tiene un bastón de mano. Por supuesto, con su altura, Sultan tiene muchos problemas cotidianos. Después de lo que han visto hoy, creo que tienen las dificultades y las que tiene que enfrentarse, pero se acepta a sí mismo. Viaja mucho y, donde quiera que se encuentre, asombra a todos con su altura. Porque el gigante turco se eleva por encima de absolutamente todas las personas del mundo, aunque quién sabe, quizá muy pronto el plusmarquista oficial sea sustituido. Parece que se dan todas las condiciones para ello. No nos detengamos solo en el gigantismo, porque hay otras personas únicas. No cabe duda de que se puede decir lo mismo de esa mujer. En primer lugar, vivió hasta los 100 años, y eso ya merece respeto. Y en segundo lugar, la abuela tiene unos extraños cuernos en la frente. Curiosamente, la propia mujer se niega a quitárselos. Parece aficionada a la simetría, porque en el lado opuesto, también tiene una mancha similar y probablemente pronto, se forme un nuevo cuerno. A continuación, tenemos a una joven de Estados Unidos, que a los 19 años ya media 2 metros y 8 centímetros. Enseguida, se ve que la mayor parte de su cuerpo está ocupada por sus piernas, cada una de las cuales mide unos 135 centímetros. La niña tiene ventajas e inconvenientes. Por ejemplo, le resulta difícil elegir ropa adecuada y tampoco es muy cómoda para montar en coche. Sin embargo, en cuanto se encuentra en la cancha del vóleybol del colegio, todo cambia y sus piernas ya juegan a su favor. ¿Te gustaría ser así de alto? Escribe en los comentarios. ¿Has oído hablar alguna vez de los síndromes de Ehlers-Danlos? Si no lo sabes, esta enfermedad suprime la capacidad del organismo para producir colágeno, lo que hace que la piel pierda firmeza y elasticidad, dando lugar a arrugas prematuras. Ese es exactamente el tipo de trastorno que padece esta chica. Debido a este diagnóstico desde fuera, se puede confundir a la chica con alguna abuela porque su piel se parece a la que tienen las personas después de perder peso de forma extrema. Sin embargo, la chica no se desanima e incluso se hace fotos para revistas, además de tener su propio blog personal. Lo más raro de lo raro. Una de estas enfermedades le sobrevino a nuestra siguiente protagonista en su primera infancia. Me refiero al querubismo, un trastorno genético de los tejidos que provoca una deformidad de la mandíbula. Solo hay unos cientos de personas en el mundo con esta enfermedad. Vitiligo. Así se llama la enfermedad que padece este chico. Tiene que ver con la pigmentación de la piel, pero creo que ya te haces una idea. Se llama Bashir Aziz y dice que de niño y adolescente sufría el acoso constante de sus compañeros de clase y de otras personas en general. Esto le creó muchos complejos. Sin embargo, más tarde se convirtió en un modelo hecho y derecho. Y cuando descubrió que un par de manchas habían disminuido de tamaño, le entró el pánico. Su visión ha cambiado tanto que ahora no es un cuerpo blanco de mala manera, sino un verdadero individuo y una persona única a la que todo el mundo presta atención. Barba. Al oír estas palabras, nuestra siguiente protagonista sonreiría o incluso se echaría a reír. Porque no todos los hombres tienen un pelo tan espeso como ella. La chica se llama Rose Gill y es de Oregon. Desde su adolescencia, la chica empezó a preocuparse por el vello facial. Al principio no le prestaba mucha atención, pero cuando tuvo que afeitarse varias veces al día, se preocupó. Pero no había nada que hacer. Ninguno de los métodos que le habían sugerido los médicos funcionaba. Hoy ha dejado de afeitarse la barba y publica fotos suyas en las redes sociales. ¿Son malas las pecas? Ralph Sufrant pasó toda su infancia dándole vueltas a esta pregunta. No solo tiene pecas por toda la cara, sino también por todo el cuerpo. Y no va a hacer nada al respecto. Al contrario, le gusta diferenciarse de los demás y califica su cuerpo de obra de arte. El chico se dedicó al modelaje e incluso actuó en un desfile de moda de Kanye West. El mismo día, Ralph firmó un contrato en toda regla. Una niña llamada Cassandra Naud tiene una mancha de nacimiento negra bajo el ojo. Aunque de niña la niña rogaba a sus padres que le permitieran operarse para quitársela, ahora rechaza esta idea. Ahora la niña dice que aprecia su singularidad porque le ayuda a destacar entre los demás y le da personalidad. Ojos fuera Me pasó algo parecido cuando vi que esta mujer podía literalmente sacarse los ojos de las órbitas. Se llama Kim Goodman y lo que hace me deja alucinado. Me recuerda inmediatamente a los dibujos animados en los que a los personajes se les salen los ojos de las órbitas. Aquí pasa algo parecido, como era de esperar. Kim no tardó en llamar la atención y se hizo bastante popular, llegando incluso a entrar en el libro Guinness de los Records. Según la propia mujer, no le duele nada hacerlo. Además, tiene una visión perfecta. A continuación, te mostraré a personas que asombraron al mundo con sus increíbles habilidades, destrezas y talentos. Mira atentamente para no perderte de nada. ¿Has visto las películas de Spider-Man? ¿Recuerdas al empleado Oscorp y compañía Max Dillon? Sí, el que mutó y se convirtió en una mancha viviente de electricidad. Bueno, Electro palidece en comparación con este chico de 16 años. Es capaz de conducir 11.000 voltios a través de su cuerpo y no reaccionar en absoluto. Para que lo entiendas, hay casos documentados en el mundo en los que una persona ha sido electrocutada por una descarga de 4 voltios. Y ahora recuerda cuánto puede resistir nuestro superhéroe de verdad. Natasha Demkina Así se llama una chica de Sarans, Rusia, que ahora tiene más de 30 años. Cuando era joven, descubrió en sí misma una capacidad inusual. Podía ver los órganos de otras personas. Los escaneaba como si fueran radiografías, por lo que recibió un apodo. Según los medios de comunicación, sus diagnósticos eran a menudo más precisos que los que hacían los médicos con equipos médicos. Sin embargo, durante un experimento en Discovery Channel en 2004, no pudo confirmar sus habilidades. Según Natasha, la pusieron en condiciones desfavorables predeterminadas. De ti, depende creer o no en su don. Nunca he entendido a la gente a la que le sienta bien el frío. Y no, no me refiero a la brisa habitual. Sino a temperaturas bajo cero en las que la gente corre maratones, nada bajo agua helada y hace otras locuras. Por cierto, acabo de describir las actividades de este subsero llamado Wim Hof. En el 2000, nadó unos 60 metros bajo el agua de un lago cubierto de hielo. Y unos años más tarde, en Finlandia, más allá del círculo polar ártico, corrió un maratón completo a 20 grados centígrados bajo cero, vistiendo únicamente pantalones cortos. En 2009, escaló el monte Kilimanjaro en dos días. Pero aquí, por supuesto, hizo trampa. Llevaba zapatos. ¿Crees que podemos reconocerle el mérito de semejante hazaña? ¿O podría este subsero de nuestro mundo haber conquistado el volcán sin zapatos? Olvidó las brúculas en casa. Esa es la habitación en la que se metió la chica de este video hace algún tiempo. Al menos, eso creo. El profesor debió de gritarle tanto que a la niña no le quedó más remedio que aprender a dibujar un círculo sin ayuda de compases. Y aquí está ella siendo el círculo más suave que se puede imaginar. Puede que no sea el método de escalada más popular, pero aún así funciona. El tipo se agarró al poste con las dos manos y con la ayuda de potentes empujones, trepó. Desde fuera, parece tan fácil como si ahora mismo cualquiera pudiera ir y hacer lo mismo. Allí, los tipos de la parada de autobús sonreían y probablemente pensaban lo mismo. Pero seguro que ninguno de ellos es capaz de hacer acrobacias tan geniales. Si el atleta anterior podía trepar por la pértiga de la forma más original, este demuestra que solo necesita dos dedos en una mano y dos en la otra para levantar el cuerpo y poder mantenerse en pie. Mucha gente no tiene tanta fuerza en toda una mano y este tipo solo necesita dos dedos. Es increíble. Si en el momento en que estabas grabando este video yo estuviera en algún lugar a un lado, no tan cerca como la cámara, podría haber pensado que delante de mí no había una persona, sino una especie de enorme juguete giratorio. ¿Cómo consigue rebotar así y mantener una trayectoria perfectamente uniforme y precisa? ¿Quizá conozcas el secreto? Velcro en las piernas Definitivamente este hombre tiene algo de eso, porque sigue siendo un misterio para mí cómo corrió así y se pegó literalmente al mástil de la bandera de un tirón. Bromas aparte, por supuesto que no hay fijadores ni velcro. Es pura habilidad, piernas muy fuertes y meses o incluso años de entrenamiento. Dale al botón de me gusta si a ti también te gustaría ser capaz de hacer algo así. ¿Te has encontrado alguna vez en una situación en la que sientes que hay algo mal en tus pantalones? ¿Cómo si pudiera mancharlos de pintura, estuvieran rotos, mal puestos o algo por el estilo? Pues este tipo no necesita la ayuda de nadie, ni siquiera la de un espejo. Puede poner su cuerpo bajo sus pies y verlo por sí mismo. ¿Cómo no le duele la espalda después de eso? Las cartas también pueden ser útiles. Lo ha demostrado un tipo que lleva años haciendo trucos con cartas. Él, como el resto de nosotros, probablemente se inspiró en la película Ahora me ves y decidió aprender algunos buenos trucos. Pues bien, lo ha conseguido. Con una simple carta puede encender una cerilla. Imagínate con qué fuerza hay que lanzarla y cómo golpearla a la perfección para que todo salga bien. Muchos de nosotros tenemos problemas a la hora de redibujar banalmente una imagen a partir de un dibujo ya hecho, por no hablar de dibujos algo nuevos desde cero. Sin embargo, no es el caso del siguiente protagonista de este episodio. No se limitó a hacer un bonito dibujo. Hizo tres imágenes a la vez de una sola vez. No tengo ni idea de cómo lo hizo. Pero es genial. Hay otro artista increíble en el mundo. Si nunca has oído hablar de la pintura invisible, este video te sorprenderá. Imagina tu cara si estuvieras caminando por el bosque en mitad de la noche y vieras esto por casualidad. Seguro que mucha gente impresionable se asustaría de inmediato. Pero, a la luz del día, casi todo el mundo querría hacerse una foto con semejante belleza. ¡Enhorabuena al autor! Bailando en el cielo Si existiera este estilo, esta chica podría convertirse sin duda en campeona. Porque lo que muestra en el cielo es realmente asombroso. Parece como si estuviera girando sobre el suelo y el efecto de vuelo añadido por editores experimentados. Lo hace todo tan fácil y sin esfuerzos. Este hombre siente pasión por la comida desde su más tierna infancia. Y no, no era pasión por los típicos caramelos, malvaviscos, bombones y demás. Siempre quiso probar, bueno, vidrio y luego metal, bombillas y cosas así. Por supuesto, una persona normal habría muerto hace mucho tiempo por una dieta así. Pero no este glotón único. Su mayor logro fue comerse un avión Cessna 150 entero. Trinh Van Hei En 1931, Trinh Van Hei nació en Vietnam. Lo más probable es que este hombre hubiera seguido siendo un desconocido si un día no hubiera tomado la decisión de dejar de cortarse y cepillarse el pelo. Gracias a esta extraña decisión, se hizo famoso en todo el mundo. Trinh empezó a dejarse crecer el pelo a la edad de unos 30 años y no dejó de hacerlo hasta su muerte. Durante los últimos 50 años de su vida, nunca se cortó el pelo. Tampoco se cepillaba el pelo, pero sí se lo lavaba de vez en cuando. Sin embargo, no le gustaba mucho. Trinh se remojaba el pelo solo un par de veces al año para refrescarlo un poco. Como resultado, le creció un mechón de pelo de más de 6 metros de largo y que pesaba más de 10 kilogramos. Como se puede ver en las fotos, el pelo de Trinh no parecía una peluca o una trenza, sino una enorme serpiente como una anaconda o una pitón. Para evitar que su pelo se enredara bajo sus pies, los vietnamitas solían enrollárselo en la cabeza y el resultado era un torobante natural. No es de extrañar que su pelo fuera mayoritariamente castaño en las puntas y gris solo en la base, porque dejó de cortárselo cuando era joven y aún no había tenido tiempo de encanecer. También es interesante que la naturaleza fuera muy generosa con el inusual vietnamita. No se quedó calvo ni un poco y su pelo creció hasta su muerte en 2010. Por su aspecto tan inusual, Trinh bien podría haber entrado en el libro Guinness de los Récords, pero no quiso presentarse. Sakal Dev Tudu El siguiente es otro amante del pelo largo. Sakal Dev Tudu, de 66 años, del estado indio de Bihar, también ha dejado de cortarse el pelo. Sakal no ha visitado a su barbero desde hace unos 45 años. Se cree que la razón de esta valiente decisión es un sueño que Sakal tuvo hace mucho tiempo. Una noche, mientras dormía, se le ató el pelo en una gran rasta y esa misma noche, una deidad se le apareció en sus sueños y le prohibió cortarse o cepillarse el pelo. Sakal lo tomó como una bendición divina y se despertó decidido a no volver a cortarse ni cepillarse el pelo. Además, a diferencia de Trinh, Ben Hai renunció por completo a lavarse el pelo. Y para entrar finalmente en la nueva vida, el indio también renunció a los malos hábitos. En 45 años, el pelo del indio ha crecido a casi 2 metros. Al igual que para Trinh, no es fácil para Sakal con este peso en la cabeza. Normalmente arrastra esta enorme rasta detrás de él, pero si tiene que ir a algún sitio, Sakal suele trenzar la rasta en una especie de cola de caballo muy extraña, que parece más bien una alfombra en su cabeza. Curiosamente, esta incómoda cabellera no ha impedido a Sakal trabajar durante más de 30 años en el departamento forestal. Y el plus marquista indio es ahora conocido como curandero en su pueblo. Sakal ayuda a los lugareños a tratar la infertilidad con medicinas y pociones especiales que prepara en su casa. Jay Un joven británico llamado Jay tiene un aspecto bastante corriente. A diferencia de Sakal o Trinh, no hay forma de saber qué le pasa. Pero eso es hasta que abre la boca. Durante más de 20 años, Jay no se ha cepillado los dientes, ni ha utilizado el hilo dental, ni se ha enjuagado y en general no ha tenido ninguna consideración por la higiene bucal. Esto era una gran culpa de los padres del chico, que no estaban especialmente interesados en la salud de su hijo. Con el paso de los años, la falta de higiene empezó a estropear los dientes Jay y convertirse su boca en un auténtico infierno. Pero Jay no estaba dispuesto a cepillarse los dientes, ni a ir al dentista. Le daba demasiado miedo. Afortunadamente, todo llegó a su fin hace unos años. Jay visitó la clínica, le quitaron casi la mitad de los dientes, los sustituyeron por implantes y destruyeron la báscula dental. Mira cómo se transformó el chico después de eso. Ahora Jay puede sonreír sin miedo a mostrar sus dientes. También se hizo amigo de la higiene. Y ahora se cepilla los dientes y utiliza el hilo dental con regularidad. Amao Haji La siguiente persona del episodio, Amao Haji, al igual que el británico Jay, tampoco se lavó los dientes durante mucho tiempo. Pero además de eso, no se lavó durante mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo? Más de 67 años. Este residente de Irán es una celebridad local. Amao ha sido apodado el hombre más sucio del planeta y se puede creer fácilmente. El iraní abandonó todos los procedimientos de higiene cuando era joven a causa de contratiempos emocionales y traumas psicológicos. Con el tiempo, los problemas se llevaron al punto de que Amao entró en pánico por el miedo del agua. Estaba seguro de que enfermaría, moriría o se volvería aún más miserable en cuanto tocara el agua. Pero eso no fue todo. Amao también es un auténtico vagabundo. Ahora vive en una pequeña cabaña, pero durante mucho tiempo vivió en una especie de piragua. Cuando hace calor, Amao se tumba en el suelo y fuma. A veces fuma cigarrillos normales y otras veces fuma una pipa llena de productos de la vida animal. Por si esta abominación no fuera suficiente, el iraní también come carne cruda o podrida y bebe agua de lluvia, que recoge en un sucio depósito de aceite. Por principio, el vagabundo no consume agua ni alimentos frescos, aunque a veces los lugareños le dan de comer. Lo que es gracioso y extraño con todo su estilo de vida, Amao se cuida. A menudo se admira en un pequeño espejo y se recorta el peinado cuando el pelo crece demasiado. Para ello, simplemente prende fuego a una parte del cabello. Amao también busca activamente una media naranja y espera encontrar una pareja. Pero lo más sorprendente es la salud del iraní. A pesar de que vive literalmente en la suciedad, come lo que puede y no practica una higiene adecuada. Amao no tiene ninguna enfermedad grave, ni siquiera parásitos. ¿Qué es? ¿Una suerte increíble o una genética perfecta? ¿Por qué crees que Amao Hall consigue mantenerse sano? Bueno, comparte tu opinión en los comentarios y permanece atento para ver a más personas extremadamente inusuales. Shidhar Chilal Solemos cortarnos las uñas a medida que crecen. Algunos lo hacen cada pocos días, otros un par de veces al mes, y otros no lo hacen en absoluto y visitan el salón de manicura con regularidad. ¿Cuánto costaría el procedimiento si este sujeto acudiera al salón? ¡Mira la mano izquierda de este indio! Este es el aspecto que tendría si no se cortara las uñas durante décadas. En 1952, cuando Shidhar aún iba a la escuela y estaba sentado en clase, el profesor le amonestó por tener una uña larga rota en la mano. Esto desencadenó al chico y decidió olvidarse de las tijeras y de la lima de uñas. La siguiente vez que se cortó las uñas no fue hasta 2018, 66 años después cuando ya era un anciano. Durante ese tiempo, sus uñas habían crecido un total de 909,6 centímetros de longitud, lo que significa que la uña de cada dedo media unos 2 metros. ¿Qué te parece? No es de extrañar que las herramientas habituales no dieran abasto. La manicura india se hizo con una sierra. Ahora sus uñas están expuestas al público en un museo de Times Square en Nueva York. Y el nombre de Shihar Chilal figura en el libro Guinness de los Récords. Por cierto, a Shihar le podrían haber crecido las uñas aún más largas, pero en algún momento empezaron a interferir con su sueño. Y además, por esta característica. ¿Cuánto tiempo has estado despierto? ¿Tienes tu propio récord? ¿Tal vez un día? ¿A un par de días? ¿O has conseguido estar despierto durante una semana? Mi récord es un par de días sin dormir. Aunque no sea saludable, una semana sin dormir es un récord considerable, pero no para Thay Nhok. Un vietnamita que no duerme nunca, literalmente. Se los dije, pero no siempre fue así. La última vez que Thay durmió fue en 1973, el mismo año en que sufrió una terrible fiebre que le dejó una desagradable complicación. El vietnamita perdió el sueño de forma permanente. Y no se trata solo de insomnio o cualquier otra cosa. Nhok realmente no duerme. Por mucho que intentara agotarse, por muchas decocciones que tomara, por muchos somníferos que bebiera y por mucho que engañara a la naturaleza, ya no podía conciliar el sueño físicamente. Se sabe que la falta crónica de sueño tiene un efecto muy malo en la salud. La persona empieza a enfermar a menudo, se siente constantemente cansada, aletargada e irritable. Sorprendentemente, Nhok estaba relativamente bien. Se sintió bien durante las primeras décadas y solo hace unos 15 años empezó a experimentar las consecuencias de una vida sin sueño. Según el vietnamita, a veces se siente como una planta que no se riega. Como Thay no necesita dormir, aprovecha su singular superpoder y tiene dos trabajos. Cultiva durante el día y trabaja como cuidador de la granja por la noche. Los científicos están sorprendidos por el fenómeno del vietnamita. Le han examinado y han llegado a la conclusión de que, a pesar de su falta de sueño, Thay está casi completamente sano, salvo por una ligera disminución de la función hepática. Thay Nhok no dormía desde los 30 años y Hans Lancet dejó de afeitarse la barba desde los 30 años. No se afeitó hasta su muerte a los 81 años. En ese momento, en 1927, Hans Lancet era el dueño de la barba más larga de la historia. A lo largo de 61 años, a Hans le creció una increíble barba de 573 centímetros. Ahora se encuentra en el Museo Nacional de Historia Natural de Smithsonian, en Washington, D.C. La barba se encontró en el ático de una finca de Dakota del Norte. Se cree que fue depositada allí por uno de los hijos de Hans, que cortó la barba del difunto tras la muerte de su padre. Se sabe que Hans fue agricultor la mayor parte de su vida, pero también era aventurero. Hubo un periodo en el que viajó con un circo ambulante en el que hizo famoso con su barba a su persona. Mostró su barba de récord al público, pero muy pronto se cansó de este tipo de actuación. El público no creía en semejante longitud e intentaba comprobarlo constantemente tirando del pelo del noruego. Era algo de mal gusto, si me lo preguntas. El hombre que no se afeitó durante mucho tiempo, comprobado. La gente que no se lavó durante mucho tiempo ni se cortó el pelo y las uñas, comprobado. ¿De quién más puedo hablar? ¿Qué tal la persona que no salió de su casa durante décadas? Nadezhda Bushueva se hizo famosa hace un par de años en Internet cuando los usuarios conocieron su historia. Esta habitante de un pueblo de Nishini, Novgorod, Rusia, había pasado 26 años de cautiverio, pero no por voluntad propia. Resultó que su propia madre no la dejaba salir de casa. Quería proteger a Nadezhda de los peligros del exterior. Así que fue de casa por última vez en octavo curso y volvió a salir cuando tenía 42 años. Además de su madre, los vecinos de ella eran las ratas y los gatos. Hablando de gatos, Nadezhda tenía que comer comida para gatos y leche podrida mientras vivía en una casa sin electricidad ni agua. Por eso, cuando los voluntarios y los periodistas se enteraron de su historia y fueron a verla, vieron a una mujer con el pelo en una enorme maraña, la ropa desgastada y la cara demacrada y sucia. Es horrible incluso imaginar cómo la mujer consiguió sobrevivir en tan terribles condiciones. Pero lo principal es que esta historia terminó bien. Pronto, Nadezhda fue rescatada de su encierro y recuperó la salud. ¿Qué sabes sobre el salvaje oeste? Los vaqueros, los salones, las películas del oeste, etc. ¿Y si te lo enseño? A finales del siglo XIX, un monstruo de circo de este tipo fue captado por una cámara en una pequeña ciudad estadounidense. Al menos, según lo que indica la fuente, podría haber existido algo así en la realidad. Si es así, ¿dónde está la tumba de este monstruo? Durante todo el tiempo de existencia del circo, un gran número de personas insólitas han actuado en los escenarios de diferentes ciudades y países. En el pasado, los gigantes han sido muy valorados en este tipo de espectáculos. Según los humores de este, es uno de ellos, uno de los artistas de circo más grandes, pesados y altos de la historia. Es difícil decir si esto es realmente así, pero es posible que sea cierto. En primer lugar, en el pasado, los gigantes enormes solían permanecer indocumentados. Y en segundo lugar, la historia conoce a otros artistas de circo inusuales cuya existencia es difícil de creer. Entre ellos, había gigantes documentados y absolutamente auténticos, como Eduard Bupre. Esta estadounidense nació a finales del siglo XIX y desde muy joven empezó a sorprender a todos con su tamaño. Crecía literalmente por días y horas. Ya a los nueve años, su estatura alcanzaba a todos con los 185 centímetros y cuando Eduard tenía 12, superó la marca de los 2 metros. Pronto, Eduard alcanzó la marca de 215 centímetros. Abandonó la escuela, fue a trabajar a un rancho, pero dejó ese trabajo y empezó a trabajar en el circo. Para entonces, la estatua del gigante alcanzaba los 251 centímetros. Así, Eduard era tan alto como el actual poseedor del récord mundial, Sultan Kousen. También pesaba mucho, 170 kilos. Bupre firmó un contrato con el circo Burnham y Bailey, uno de los más famosos de la historia. Y empezó a hacer giras, sorprendiendo al público no solo por su tamaño, sino también por sus habilidades. Se dice que se doblaba con facilidad barras de hierro y levantaba caballos a hombros. Además, el canadiense participaba en combates de lucha libre contra los hombres más fuertes de su época. Como suele ocurrir en el caso de los gigantes, la salud de Bupre no era la mejor. Y a los 23 años, el artista de circo ya no estaba. Hay completos opuestos a esos enormes forzudos. Isaac Sprague, por ejemplo. Mírenlo. Ese artista de circo parecía un esqueleto. De hecho, hasta se hacía llamar esqueleto humano viviente. Lo que es interesante, Isaac nació bastante ordinario y normal, pero a los 12 años algo sucedió y comenzó a perder peso. Al mismo tiempo, el apetito de Isaac seguía siendo bueno, pero el peso continuó disminuyendo rápidamente y Sprague se convirtió en un esqueleto viviente. A los 44 años, este hombre de 168 centímetros de altura pesaba solo 20 kilogramos. No era un estado saludable y, para sobrellevarlo, Isaac llevaba un frasco de leche dulce a todas partes, alimentándose constantemente para no desmayarse. Los profesionales médicos describieron su estado como distrofia muscular progresiva extrema. En un principio, Isaac nunca se planteó la carrera circense, ya que trabajaba en otro sitio, pero tras la muerte de sus padres, Sprague ya no podía mantenerse por sí mismo y se encontró en paro. Afortunadamente para él, en 1865 recibió una invitación para unirse al circo. Un año más tarde, Isaac fue contratado por el circo Vernon y Bailey para trabajar en un museo americano. La gente acudía en masa a ver el esqueleto andante. Aunque Isaac era popular entre el público, no le gustaba la vida circense y buscó trabajo en otro lugar varias veces, pero su salud se estaba deteriorando. Su ya mala condición se vio agravada por la adicción al juego y las deudas del esqueleto viviente. Se desconoce cuándo y cómo murió exactamente Sprague, pero antes de morir legó su cuerpo a la ciencia, para que los científicos pudieran averiguar a qué se debía su delgadez. Sin embargo, tampoco se sabe si su cuerpo fue recibido por los científicos. Pero este artista tiene un aspecto bastante normal. No hay delgadez ni gigantismo, al contrario. Pero eso es si se le mira solo de la cintura para arriba. Si se mira más abajo, queda claro porque Johnny Eck era poco corriente. Esta artista de circo estadounidense nació con una parte inferior del cuerpo poco desarrollada. Tenía piernas, pero eran muy débiles. En fase inicial de desarrollo y pequeñas, por lo que tenía que escondarlas bajo la ropa. En general, el caso de Johnny Eck es único. No solo actuaba en circos, sino que también tocaba instrumentos musicales. Fotografiaba, corría, tenía un negocio y pintaba. Además, vivió 79 años, a pesar de su peculiaridad. Pero todavía se le recuerda como un artista de circo. Johnny aprendió rápidamente a andar con las manos. Más rápido de lo que los niños normales aprenden a andar con los pies. A los 12 años, Eck empezó su carrera como artista, presentándose como un hombre sin la mitad inferior de su cuerpo. El artista sin la mitad del cuerpo actuaba vestido de smoking. Demostraba que se sostenía sobre un brazo, subía escaleras, participaba en el montaje de trucos de magia. En general, siempre tenía algo con lo que sorprender al público. Cuando estos circos dejaron de ser muy populares, Johnny y su hermano Robert, que actuaba con él, volvieron a la vida normal y consiguieron muchos logros. Seguro que has visto a este hombre al menos una vez. Slitzy es probablemente el artista de circo más famoso de todos los tiempos. Todo gira en torno a su apariencia. El niño nació con microcefalia. Esto hizo que su cerebro fuera pequeño y su cabeza demasiado grande. Además, Slitzy padecía miopía y retraso mental severo. Y su estatura era de solo 122 centímetros. Se cree que la inteligencia del artista se mantenía al nivel de un niño de tres años. Slitzy era incapaz de cuidar de sí mismo y en la conversación solo podía utilizar palabras sencillas y un par de frases. Al mismo tiempo, realizaba las acciones requeridas. Entendía claramente lo que le decía y era un excelente imitador. Esto hizo que se hiciera muy popular en el circo. Por cierto, sus padres lo vendieron al circo. Parece una locura, pero a principios del siglo XX, esta práctica era habitual. Los tutores del chico eran sus empleados, a los que Slitzy cambió mucho su vida. En el circo y otras actuaciones, Slitzy era presentado como El Último de los Aztecas, La Chica Mono, o simplemente como Kiss. Slitzy actuaba a menudo vestido de mujer para que su imagen fuera aún más vívida y memorable. Todo esto junto le hizo muy popular. Fue una superestrella del circo en la década de 1920 y 1930. Incluso cuando Slitzy abandonó los grandes escenarios, siguió actuando en las calles, en pequeños espectáculos y actuaciones. Se mire por donde se mire. A finales del siglo XIX y principios del XX, la gente se sentía más atraída por los artistas de aspecto inusual que por los que destacaban por sus habilidades y destrezas. Razón por la que Slitzy se hizo tan popular. Lo mismo ocurrió con Ella Harper. La niña nació con una patología llamada hiperextensión de rodilla. En palabras sencillas, es cuando las rodillas estaban giradas hacia atrás. Las personas con esta dolencia tienen que andar solo a cuatro patas. A finales del siglo XX, todos los caminos hacia el circo estaban abiertos a las personas con una peculiaridad y ella fue actuar allí. La apodaron la chica del camello. No se trata de un insulto, ni siquiera en aquella época se consideraba ofensivo. En los anuncios y propagandas de las actuaciones, se describía a ella como una joven bella y atractiva, que tenía partes del cuerpo y andares parecidos a los de un camello, lo que despertaba el interés del público. Dio sus frutos. Según los estándares actuales, ella ganaba unos 5 mil dólares a la semana. Es muy buen dinero, ¿verdad? Pero llegó un momento en que la insólita artista se aburrió de todo y ni siquiera unos buenos honorarios pudieron mantenerla en el escenario de los circos. Dejó el mundo del espectáculo y decidió seguir con su vida. Por cierto, Ella Harper no es la única artista de circo famosa con tal peculiaridad. También estaba Robert Huddleston. Solo que si a ella le llamaban la chica del camello, a él lo llamaban el Ponyboy. A diferencia de ella, no solo tenía torcidas las articulaciones de las rodillas, sino también los codos, los que le daba un aspecto muy inusual. Al principio, Robert trabajó en una granja donde adquirió una gran forma física y luego pasó al circo, donde había otras personas con todo tipo de anomalías físicas. En las actuaciones, Robert demostraba maravillas de flexibilidad y resistencia. En sus actuaciones, Huddleston intentaba ser siempre original y divertido. No quería ser percibido simplemente como un hombre extraño. El artista inventaba nuevos trucos, mostraba complejas actuaciones con otros artistas y bromeaba constantemente con el público. En resumen, combinaba espectáculos de circo y monólogos en un mismo escenario. Él mismo trataba absolutamente bien con su peculiaridad y nunca se preocupaba por ella. Probablemente también por este el público le quería tanto. Trabajó en el circo durante casi 40 años y en general vivió una larga vida, a pesar de la anomalía en el desarrollo de su cuerpo. Este hombre es el primero de este episodio, que exteriormente no se distingue por nada especial en absoluto. Parece una persona corriente, pero en realidad es una persona única. Este artista de circo ha sido apodado el búho humano, y se puede ver por qué. Martín podía girar la cabeza 180 grados hacia atrás y no sentía ningún dolor. Las alocadas actuaciones de Martín resultan chocantes incluso ahora. Imagínate cómo se escandalizaba el público en la primera mitad del siglo XX. Además, Martín no podía limitarse a girar la cabeza y mirar hacia atrás. En esta posición podía beber y fumar, pero no por mucho tiempo. Con el cuello torcido, le resultaba difícil respirar. No intentes hacerlo. Es un acto que desafía a la muerte. El truco es increíble, pero una sola actuación en el arsenal de un artista de circo no es suficiente. Así que además de la capacidad de girar la cabeza, Martín sorprendió a la gente con otras actuaciones. Era conocido por enseñar a varios animales a realizar trucos acrobáticos. Una de sus actuaciones muy famosas fue aquella en la que hizo que dos gatos se pusieran guantes y boxearan entre sí. También actuó con un perro al que enseñó a caminar solo sobre sus patas traseras mientras llevaba un paraguas. Una vez más tenemos a un hombre con una apariencia inusual. Yo diría que muy inusual porque tiene dos cabezas. El mexicano de dos cabezas era el nombre de este hombre, cuyo verdadero nombre era Pascual Piñón. Se cuenta que lo encontraron en México, en una tribu de nativos americanos. Bien, en una mina. Cuando la historia de Pascal llegó a Estados Unidos, uno de los trabajadores del circo decidió hacerse con él. Los lugareños no querían dejar marchar al bicéfalo, pues se lo consideraban un demonio y decían que junto a él saldría el mal. Pero aún así el circo se hizo con el singular personaje. Todo esto suena interesante, incluso espeluznante. Pero en realidad se decía de Pascal para publicitar sus actuaciones. En realidad, no era bicéfalo en absoluto. Esta segunda cabeza en la parte superior no es más que un gran tumor. Antes de las actuaciones se maquillaba especialmente. Pascal salía a la gente y les escandalizaba con su aspecto. Todos estaban convencidos de que había una segunda cabeza saliendo de la frente del mexicano. Pero al parecer con el tiempo, el público empezó a adivinar que les estaban engañando. Además, para entonces, Pascal ya había aportado mucho dinero al circo. Así que, tras varios años de gira, dejó de actuar y el director del circo le pagó la operación para extirparle el tumor. Hoy ya has visto a la chica camello, al poniboy y al búho humano. ¿Qué tal si rellenamos esta lucha? Delante de ti está Grady Stiles, el chico langosta de Estados Unidos. Mira sus manos y brazos. Parecen pinzas de crustáceo. Y sus pies tienen un aspecto inusual. En general, el apodo le va bien. Este aspecto es consecuencia de la ectrodactilia, una mutación genética en la que faltan los tres dedos centrales y el pulgar y el meñique forman la letra P pequeña. Se la transmitió su padre. El hijo de Grady también es portador de ectrodactilia. El padre de Grady actuó toda su vida en circos con actuaciones excéntricas y, por supuesto, hizo que su hijo se metiera en el negocio. A pesar de que Stiles era popular y ganaba buen dinero con sus actuaciones en circos, y no solo eso, debido a su peculiaridad, se vio obligado a vivir en aislamiento social y fue considerado un marginado social, lo que le causó problemas emocionales y psicológicos. En algún momento esto lo llevó a cometer un grave delito. A pesar de que el tribunal lo condenó y él mismo se declaró culpable, no fue encarcelado, sino que se le impuso una condena condicional. Todo porque ninguna presión de Estados Unidos estaba preparada para alergar a un preso con una característica tan inusual. Fue un caso único en la historia del sistema judicial de Estados Unidos. Entre los artistas de circos no solo hay personas con un aspecto o unas habilidades fuera de lo común. Entre ellos hay incluso plusmarquistas mundiales e históricos. Por ejemplo, Lucía Zárate vivió a finales del siglo XIX. Lucía era una artista de circo estadounidense de ascendencia mexicana. ¿Te das cuenta ya el récord mundial que batió? Si estás pensando en el tamaño, tienes toda la razón. Según el libro Guinness de los Récords, se trata de la adulta con el peso más ligero de toda la historia documentada. A los 17 años, Lucía pesaba solo 2,1 kilogramos. Además, la estatua de la niña era de solo 51 centímetros. Su tibia medía solo 10 centímetros de circunferencia. Y la propia Lucía se convirtió en la primera paciente en enanismo congénito de tipo 2 conocida por los médicos. Los científicos creen que el desarrollo físico de Lucía se detuvo al año de vida. Sorprendentemente no afectó a sus capacidades mentales. Lucía Zárate hablaba inglés y español con fluidez. Actuaba en ferias y era popular en el circo. Era tan famosa que incluso la conocían en otros países. Y eso es mucho decir. Pero la historia no pudo ser tan buena. Como suele ocurrir con este tipo de personas, la vida de Lucía fue corta. Murió a los 26 años. Este hombre también hizo historia como algo más que un artista de circo. Se le considera la primera persona con síndrome de Ehlers-Danlos documentada. Aunque sea la primera vez que oye hablar de este síndrome, ya se sabe lo que es. Sí, se trata de una piel que se estira como la goma. Además, las personas que padecen este síndrome pueden sufrir una movilidad anormal de las articulaciones que se doblan en cualquier dirección. Pero Felix Whirl es recordado por sus actuaciones con la piel. Podía estirarla de formas absolutamente diferentes. Se estiraba hasta alcanzar un tamaño inimaginable. Por supuesto, era muy popular en el circo. Allí le llamaban el hombre de la piel elástica. Por cierto, y en nuestro tiempo hay un artista famoso con la misma característica. Harry Turner. El británico asombra con su habilidad. Su piel se estira hasta casi 16 centímetros de longitud. Por lo que puede estirar fácilmente la piel de su cuello sobre su cara. Estirar sus mejillas hasta un grado inconcebible. Y así sucesivamente. Puedes verlo por ti mismo. Sin embargo, a menudo sufre sensaciones dolorosas en las articulaciones. Por lo que paga semejante superpoder con su saludo. Cuesta creer que lo que hace Harry Turner sea real. Que no haya adición, efectos especiales o similares. Del mismo modo a muchos les costará creer que esta mujer fuera real. Parece como si le hubieran agrandado las piernas con ayuda de Photoshop. Pero no es así. Se trata de Fanny Mills. Y es una de las artistas de circo más famosas con la enfermedad de Milroy. Al principio estaba bien. La niña nació normal. Pero pronto la enfermedad empezó a progresar. La linfa se acumulaba y se estancaba en las piernas de Fanny. Y era imposible eliminarla. Como resultado, sus piernas crecieron hasta alcanzar un tamaño increíble. Los zapatos para Fanny se hacían por encargo. Se necesitaban tres pieles de cabra para un par de zapatos. Nadie podía curar tal enfermedad en el siglo XIX. Así que Fanny tuvo que aceptarlo y dedicarse a actuar para monetizar de algún modo su peculiaridad. Como actriz de circo, Fanny acumuló un buen capital. Y decidió emprender su vida personal con su ayuda. Pero no tuvo éxito. La joven murió antes de cumplir los 40 años. La gente increíble no solo existe en el circo. La historia conoce muchos casos increíbles de personas que se han transformado perdiendo cientos de kilos. Estate atento. Al ver las fotos y los videos antiguos de este hombre, muchos pueden pensar que se trata de un hombre cualquiera con sobrepeso. Probablemente pesa 300, 400, incluso 500 kilos. ¿Verdad? Pues no. De hecho, vemos al hombre más pesado de la historia y pesaba mucho más. Por supuesto puede que haya habido hombres más pesados en la historia, pero John Brower Minoch está oficialmente confirmado. Este estadounidense que vivió en el siglo pasado pesaba 637 kilogramos en su mejor momento. Imagínate cuánto es eso. ¿Es difícil de imaginar? Pues es aproximadamente el peso de dos motocicletas Harley Davidson y media. O cinco neumáticos de camión. O el peso de ocho o diez personas normales. Minoch había tenido problemas de peso desde la infancia e incluso entonces padecía una forma grave de obesidad. Pesaba 132 kilos cuando tenía 12 años y 178 kilos cuando tenía 22 y medía 185 centímetros. Cuando cumplió 37, las cosas emperaron tanto que fue llevado de urgencia al centro médico. Esto requirió los esfuerzos de una docena de bomberos y rescatadores, una camilla especialmente modificada e incluso un transbordador para transportarlo. John se sometió a una dieta muy estricta de 1.200 kilocalorías diarias que mantuvo durante 16 meses. Como todos los que hacen dieta, el plus marquista tuvo sus recaídas. A veces volvía a comer y podía engordar unos 90 kilos en solo una semana. Este es, por cierto, el récord de aumento de peso más rápido. En más de un año, Minoch perdió casi 420 kilos. Y eso también fue un récord. El récord de pérdida de peso entre los hombres. Sin embargo, no sirvió de mucho. Sus problemas de salud fueron empeorando y John falleció a los 41 años. En aquel momento pesaba 362 kilogramos. Y en el momento de su suerte, su IMC era de 105,3. A modo de comparación, el índice normal oscila entre 18 y 25. Perder 420 kilos es increíble, pero no es el límite. Sorprendentemente, una persona consiguió perder más de media tonelada de peso. Es difícil de creer, pero es un hecho. Hablo de un residente en Arabia Saudí llamado Khalid bin Moussen Shahri. Debido a problemas de salud en su juventud, empezó a ganar peso rápidamente. Khalid crecía literalmente ante los ojos de la gente. Hace unos 10 años, en su mejor momento, pesaba unos 610 kilogramos. Huelga decir que Khalid no podía moverse e incluso tenía problemas para respirar. La situación empeoró tanto que tuvo que ser hospitalizado. Se llevó a cabo una operación. Los trabajadores retiraron parte de la pared de la casa de Khalid, utilizaron una grúa para sacarlo de la casa y lo trasladaron a un hospital en un avión de carga. En el hospital examinaron a Khalid y descubrieron que tenía un IMC récord de 204, casi el doble que el hombre más pesado de todos los tiempos en el momento de su muerte. En el hospital, Khalid fue operado. Los médicos le extirparon 80 kilos del abdomen y después comenzó un largo periodo de recuperación, tratamiento y dietas. Increíblemente, después de solo 4 años, el chico pesaba 68 kilos y estaba irreconocible. Perder 542 kilos en 4 años es un logro increíble. Esta mujer también podía presumir de tal logro. Al igual que los anteriores protagonistas del episodio, Rosalie Bradford era pesada desde la infancia. Ya a los 14 años pesaba unos 100 kilos y a los 15 pesaba unos 150 kilos. Se casó, tuvieron un hijo y Rosalie empezó a cocinar y a comer constantemente. Su peso siguió aumentando sin control, al igual que su apetito. Rosalie intentó mantener una dieta varias veces, pero fue en vano. Las cosas empeoraron cuando fue ingresada en el hospital. El reposo en cama contribuyó a su aumento de peso y Rosalie se quedó inmóvil. En su mejor momento pesaba unos 540 kilos. Rosalie intentó suicidarse, pero afortunadamente no lo consiguió. Pronto se puso en contacto con ella Richard Simmons, un conocido nutricionista que elaboró para ella un plan de dieta y un programa de ejercicios. Al principio, todo el entrenamiento consistió en dar palmas. El cuerpo de la mujer era físicamente incapaz de más. Pero poco a poco, Rosalie fue perdiendo peso. Los ejercicios se hicieron más difíciles y al cabo de un año la mujer perdió casi 190 kilos. Luego fue aún más lejos y con la ayuda de un fisioterapeuta perdió otros 230 kilos. La pérdida total de peso fue de 416 kilos, lo que supuso un récord mundial entre las mujeres. Quizá la historia de estas personas motiven a algunos de ustedes a ponerse en forma para el verano o simplemente a crear el cuerpo de sus sueños. Como ves, nada es imposible. Bueno, te propongo que cambiemos un poco de tema y nos fijemos en otras personas que tienen algo en común. Un peso fuera de lo común. Siga atento para ver a las personas más delgadas del planeta. A la mujer que pretende batir un peligroso y extraño récord mundial. Y a gente que pesa menos de 7 kilos. Lizzie Velázquez Lizzie Velázquez es una de las personas más insólitas del planeta. En primer lugar, esta mujer es portadora de una enfermedad muy rara. El síndrome de Whiteman-Rautenstrauch. Según los científicos, solo una o dos personas en el mundo padecen este síndrome. En segundo lugar, mucha gente reconoce a Lizzie como la chica más delgada del mundo. Con una estatura de 152 centímetros, su peso nunca superó los 29 kilos. Y ahora Lizzie pesó unos 25 kilos. Ni qué decir, tiene que con ese peso no tiene literalmente nada de grasa corporal. Pero eso no es todo. Sorprendentemente, Lizzie come mucho más que muchos de ustedes. Es más, come mucho más que algunos culturistas que intentan ganar una masa muscular impresionante. La chica consume entre 5.000 y 8.000 kilocalorías al día sin ganar nada de peso. Esto suena a sueño para muchos, pero no tiene nada de guay. Lizzie lo hace simplemente para no morir. Tiene un metabolismo tan rápido que tiene que comer literalmente cada 15 o 20 minutos. Y el número de comidas al día es de unas 60. A todo esto se suma un sistema inmunitario muy débil. Ceguera en un ojo, envejecimiento de la piel y otros males. Pero la poseedora del récord no se desanima. Ha aprendido a vivir con su característica. Tiene una visión positiva de la vida. Es bloguera, motivadora y escritora. Y participa en investigaciones médicas. Con la ayuda de Lizzie, los científicos pueden llevar algunas áreas de la ciencia a un nivel completamente nuevo. Tom Staniford. La siguiente persona del episodio se parece a Lizzie. No en términos de apariencia, por supuesto. El hecho es que su cuerpo tampoco tiene grasa. Tom Staniford es el hombre más delgado del planeta. De nuevo, mucha gente se uniría con no tener grasa corporal. Una definición genial, músculo magro, etc. Pero Tom apenas tiene una definición interesante. Ni siquiera tiene mucho músculo. El tipo parece un esqueleto viviente. Y no es porque se haya excedido en su fase de corte y quema de grasa. O tenga anorexia. Tom tiene una mutación genética extremadamente rara. Uno de sus genes ha mutado. De modo que la grasa simplemente no permanece bajo su piel por mucho que coma. Sorprendentemente, los análisis de sangre de un chico tan delgado muestran que es obeso. En definitiva, el caso de Tom es realmente único. Los científicos dicen que solo unas pocas personas en el mundo tienen esta característica, pero la de Tom era mucho más pronunciada que la de los demás. Entre otras cosas, el chico no oye bien. Tiene un nivel bajo de testosterona. Experimenta a menudo dolor en las piernas y sus huesos son frágiles. Tom ha sufrido repetidamente fracturas y otras lesiones. Lo sorprendente es que Tom es un atleta profesional, es ciclista y a pesar de su característica, tiene éxito. Compite en ciclismo paralímpico e incluso ha sido campeón en algunas carreras. Su sueño es competir en los Juegos Paralímpicos. Aunque tiene 33 años, puede intentar clasificarse para los Juegos. Jeremy Gillitzer La siguiente persona del episodio es diferente de Tom Staniford o Lizzie Velázquez. Mirando fotos antiguas de Jeremy Gillitzer, uno no entiende por qué está incluso en este video. Tiene muy buena forma, ningún problema de obesidad o delgadez. Sin embargo, en una época, Jeremy era una de las personas más delgadas del mundo. Al principio, las cosas le iban de maravilla. Era un educador de éxito y trabajaba en el mundo del modelaje. ¿Qué podía ir mal? Jeremy era demasiado exigente consigo mismo. Siempre sintió que tenía sobrepeso y que no tenía la figura perfecta. Los traumas de la infancia también influyeron. De niño, Jeremy era insultado a menudo por su padrastro. Como resultado, el chico empezó a perder peso y a perder su figura. Al principio fue gradual y luego bruscamente. El resentimiento acumulado contra su padrastro, una mala relación, la enfermedad de su madre y los dos accidentes de tráfico consecutivos hicieron que en 2004 el modelo desarrollara un trastorno alimentario. Una cosa llevó a otra. Y Jeremy se convirtió en anoréxico. A diferencia de Lizzie Velázquez, no tenía síndromes congénitos peligrosos, pero en su mejor momento, o mejor dicho, en su peor momento, pesaba casi como ella. 30 kilos con una altura de 179 centímetros. Jeremy se convirtió en el hombre más delgado del planeta, pero no por mucho tiempo. El cuerpo no pudo soportar tanto estrés. Y a los 38 años, el modelo murió. Quiere batir el récord de Miquel Ruffinelli. Hasta ahora esta mujer tiene las caderas más anchas y grandes del planeta. Miden unos 250 centímetros de circunferencia. Bobby Joe está a 10 centímetros del récord. Para batir el récord, la mujer come solo los alimentos más insanos y grasos posibles. Por ejemplo, añade un montón de mayonesa, bacon, jamón y pan rallado a sanas ensaladas de verduras frescas. Y también come cerdo, salchichas, pasteles, etc. En cantidades ingentes, Westley camina sobre hielo delgado. Ya tiene graves problemas de salud. Sus articulaciones están gravemente dañadas y puede que en el futuro pierda la capacidad de andar. Pero Westley dice que intentará batir el récord. Aunque ese estilo de vida acabe con ella. ¿Crees que merece la pena torturar tu cuerpo para pasar a la historia del libro Guinness de los récords? Comparte tu opinión en los comentarios. Y ahora echemos un vistazo a algunos récords Guinness captados por las cámaras. Ramiro Alanis, residente en Florida, estableció un nuevo récord de veces que ha visto la película. Alanis pasó un total de 720 horas o 30 días viendo la última película de Spider-Man. Lo curioso es que esto no es nada nuevo para el hombre. Ya ha tenido un nuevo récord similar. Antes, en 2019, fue a ver Vengadores Endgame. 191 veces. Pero la escandalosa fortuna dañó al tipo. Porque algún otro cinéfilo se le adelantó al cabo del tiempo. Al parecer, Ramiro Alanis estaba molesto porque no era el único que iba 200 veces al cine a ver la misma película. Así que empezó un reto de 30 días de visionado continuado de Spider-Man. Por cierto, si fue al cine unas 300 veces, eso significa que el tipo se gastó en total unos 3.500 dólares en entradas de cine. Y sin alejarme demasiado del tema de las entradas, te diré algo importante. Este increíble récord tiene sus propias reglas. El intrépido espectador debe ver la película de principio a fin, concluidos los créditos, sin distraerse con esas cosas como un smartphone o interrumpir para ir al baño. Todo ello es verificado por cámaras de vigilancia. Además, como prueba, la persona debe mostrar a los jueces todas sus entradas. Por cierto, no fue un gran fan de Spider-Man el que dejó de ver la película. Simplemente se retiró la película de la distribución. Según afirma el tipo, ahora es capaz de citar literalmente toda la película de principio a fin. Creo que ahora incluso sueña con esta película. Y en su sueño, todo es exactamente igual que en el cine. Su cerebro debe de haber memorizado cada fragmento a la perfección. Las tutes. Las Bahamas son sinónimo de vacaciones de lujo en la playa. Amplias playas de arena blanca, aguas cristalinas del océano Atlántico y grandes arrecifes de coral. Pero no mucha gente sabe que allí también se celebra uno de los mayores torneos de buceo. La esencia del torneo es bucear a la máxima profundidad aguantando la respiración sin ningún tipo de herramientas ni equipo auxiliar. En la competición que se celebró en 2021 se establecieron cuatro nuevos récords en los primeros días. Pero es el récord de Alexei Molchanov el que nos interesa. El deportista fue capaz de sumergirse utilizando un cable a una profundidad de 126 metros. El tiempo total que empleó en la inmersión fue de 4 minutos y 45 segundos. Tal hazaña fue inmediatamente incluida en el libro Guinness de los Récords. Imagínate lo difícil que es física y mentalmente. Un hombre rodea con sus brazos una cuerda que se adentra en el abismo y que en unos segundos se convertirá en lo único que le devolverá al medio natural. Inspirando y expirando lentamente, el apneísta se prepara para aguantar la respiración durante más de los cuatro minutos que necesita para sumergirse. Por cierto, no ha habido ni una sola gran competición de apnea en la historia sin una situación de emergencia. Cada vez que alguien se desmaya al salir de la superficie, para asegurarse de que no ocurra nada parecido incluso bajo el agua, cada atleta debe ir acompañado de apneístas equipados. Ese mismo año, por cierto, Alexei batió otro récord, esta vez de inmersión bajo el hielo. El apneísta ruso batió la marca de 80 metros. Ocurrió en el lago Baikal, en Rusia. La inmersión duró casi tres minutos, mientras al deportista solo llevaba una monoaleta sin equipo de buceo. Pero no solo las personas pueden sorprendernos con sus acciones extrañas y en cierto sentido locas. Los gatos también pueden hacer algo. ¿No se lo creen? ¿Crees que estas astutas criaturas solo pueden robar leche de la nevera y pasearse por el apartamento? Muy bien, te demostraré que te equivocas. Un residente de Austria enseñó trucos a su gato. El bigotudo artista no solo memorizó muchos de los movimientos, sino que consiguió realizarlos en un tiempo récord. Entrando así en el libro Guinness de los récords. Este gato de ocho años, llamado Alexis, hizo 26 acrobaces y trucos en solo un minuto. Y no fue nada espontáneo. Su dueña llevaba más de cinco años entrenando a su querida mascota. Si alguno de ustedes también quiere enseñar algunos trucos a su querido gato o perro, entonces necesita un truco bastante popular pero eficaz. El dueño daba de comer al gato cada vez que hacía uno de los trucos. Sorprendentemente, según las normas del Guinness World Records, no se puede alimentar ni elogiar al animal durante la actuación. Por eso, la dueña estaba muy preocupada. Sin embargo, la gata no defraudó a su amigo y, tras una exitosa actuación, fue recompensada. Por cierto, el dueño decidió no detenerse ahí. Hizo planes para realizar 30 trucos en un minuto. Esperamos nuevos logros. Un chico llamado Chris Nicky se convirtió en la primera persona del mundo con síndrome de Down en completar con éxito todas las pruebas de un triatlón, a pesar de haber interrumpido su entrenamiento por culpa de las lesiones. Es más, incluso fue la primera persona con este síndrome, en general, en realizar tal intento. El triatlón Ironman es la prueba de fuerza más dura. No todas las personas sanas y en buena forma física pueden recurrir toda la distancia. Además, esta distancia no es nada fácil ni variada. Primero, los atletas tienen que nadar unos 4 kilómetros en aguas abiertas. Luego se suben a las bicicletas, en las que se deben recorrer algo más de 180 kilómetros. Y por último, corren un maratón, 42 kilómetros de carrera. Y estaría bien si el tiempo fuera limitado, pero a la gente solo le dan 17 horas para esto. Chris se levantaba cada día con un pensamiento y un objetivo en mente. Ser 1% mejor. Y así fue cada día de su entrenamiento. El chico estaba seguro de que superaría definitivamente esta prueba de fuerza y voluntad. Y como podemos decir hoy con confianza, Chris consiguió aquello por lo que había estado trabajando durante mucho tiempo. ¿No es una gran motivación para cada uno de nosotros? Algunas personas dedican mucho tiempo a prepararse para retos increíblemente difíciles, mientras que a otras no les interesa en absoluto poner a prueba su resistencia y su espíritu. Ven el sentido en tirar y levantar el mayor peso posible. Y no, no estoy hablando de otro powerlifter que levanta 100, 200 o 300 kilos. Eso en todo caso no sería tan único como la historia de este hombre. Fue capaz de levantar un disco de casi 130 kilogramos con un solo dedo. Por supuesto, no todo el mundo se atrevería con semejante récord. Pues bien, nuestro invitado no es en absoluto un simple amante del gimnasio. Se trata del artista marcial Steve Keeler. En el récord que estableció, Steve sostuvo la carga durante ocho segundos. La idea de batir tal récord le surquió al hombre de forma bastante espontánea. Como cuenta el propio Steve, hace varios años intentó levantar una pesa con un dedo y se dio cuenta de que tenía unos huesos muy fuertes. Esa fue la chispa que creó el fuego del deseo de convertirse en un nuevo plusmarquista. Steve se fijó un objetivo, lo persiguió y finalmente consiguió que su nombre figurara en el libro Guinness de los Récords. Un alemán llamado Sebastián Stoutner estableció un nuevo récord de surf. El tipo conquistó una ola de más de 26 metros de altura. Stoutner cabalgó la ola gigante a una velocidad de más de 80 kilómetros sobre hora en octubre de 2020 ante los habitantes de la localidad portuguesa de Nazaré, donde estaba ocurriendo todo eso. Ningún ser humano había hecho algo así antes. Al cabo de poco tiempo se conformó el récord y allí mismo, en Portugal, el surfista recibió un certificado Guinness. Curiosamente, el récord anterior se estableció allí mismo. Así que si alguno de ustedes arde en deseos de añadir su nombre al libro de los récords o simplemente quiere contemplar las enormes olas desde un lateral, ya sabe dónde ir. Patinaje sobre hielo. Seguro que a muchos de ustedes no les interesa este deporte y créanme, se pierden de mucho. Es un deporte emocionante y al mismo tiempo espectacular, que siempre puede estremecer hasta la médula. Precisamente eso, por cierto, ocurrió hace muy poco, durante uno de los torneos de pretemporada en Estados Unidos. Hace tiempo que la gente se ha acostumbrado a que este tipo de torneos no desempeñen un gran papel. Los atletas acuden a estos torneos en un estado de forma no muy bueno y se ponen a prueba para prepararse para algo más importante. Está claro que no es el caso de un tipo nacido en Estados Unidos. Ilia Malinin ha escrito personalmente una nueva página en la historia del patineje sobre hielo en un ambiente tan poco estimulante, multitudinario y tranquilo. Malinin fue el primero de la historia en aterrizar limpiamente el cuádruple axel. Antes de Malinin, mucha gente había practicado o intentado este salto, pero nadie lo había hecho nunca en competición. La dificultad del cuádruple axel radica en su técnica especial, muy difícil de tener en cuenta. Es el único de los saltos que se realiza con un movimiento hacia delante. Es el único aterrizaje clásico que se realiza hacia atrás, por lo que el cuerpo completa un número incompleto de rotaciones en el aire. El cuádruple axel da 4,5 vueltas en el aire, mientras que en el hielo aparecen 5. Esta característica de axel siempre lo ha convertido en un elemento complicado y difícil. Al mismo tiempo, es sorprendente que el salto fuera conquistado por el chico con increíble rapidez. Pasó en menos de un mes de los tímidos intentos a un salto limpio en vuelo y se convirtió en el primer atleta de la historia que consiguió realizar el cuádruple axel limpio en competiciones. Por supuesto, ganó esa competición por un amplio margen. Reactor nuclear. Todo lo que tiene que ver con él, las reglas químicas y físicas y demás, son cosas incomprensibles para la mayoría de la gente. Algunos, incluso de adultos, cuando se dedican muchos años, siguen siendo incapaces de entender cosas relativamente sencillas y básicas. Sin embargo, hay un chico llamado Jackson Oswald, que ha construido personalmente un reactor nuclear funcionante en su casa. ¿Te lo imaginas? El chico de 12 años se enteró del récord de otro niño prodigio que había construido un reactor a los 14 años. Jack pensó, ¿soy peor que él? Así que empezó a repetir el récord. La diligencia y el entusiasmo por el récord de su compatriota permitieron al chico batir el récord anterior y convertirse en la persona más joven en construir un reactor nuclear. Según el adolescente, todo el trabajo salió a pedir de boca. Lo hizo todo sin ayuda de nadie. Según Jackson, todo el trabajo le llevó unos dos años. Durante ese tiempo se encontró con muchos problemas, pero afortunadamente para él y para todos los que le rodeaban encontró una solución. La parte más difícil, si es que a alguien le importa, fue la construcción del cierre hermético. Esa tarea le llevó hasta seis meses, pero por muy duro que fuera todo, el chico seguía haciéndolo y sus padres le animaban a ello. La madre del joven declaró que estaba entusiasmada con el proyecto de su hijo. Lo busqué todo en Google antes de que pasara a las diferentes etapas, dijo. Y de hecho, sus preocupaciones son más que comprensibles. ¿Quién no estaría preocupado si su hijo estuviera haciendo experimentos nucleares en casa a una edad temprana? Así son las cosas. Alguien a una edad adulta apenas monta un armario de Ikea y alguien a los 12 años construye un reactor nuclear. Adiós, autoestima. Eso es todo, chicos. ¿Qué récord podrías igualar? Házmelo saber en los comentarios. Gracias por ver y hasta la próxima.